saludos muchachos vamos a echar un ratillo ya hace tiempo que hicimos un par de intentos para comenzar esta serie de sobre energía tecnologías inventos descubrimientos y demás a ver si esta es la buena y puedo ir haciéndola continuadamente en el último capítulo hablamos sobre los imanes sobre sus dos polos sobre las formas de actuar de los imanes de sus dos polos según con que las juntemos alquimia por decirlo de alguna manera pero quizá bueno como demostró bueno hace ya en 1800 alejandro volta el conde alejandro volta nombrado conde por napoleón buena parte digamos a causa de sus inventos de sus descubrimientos y ya digo en 1800 fue cuando mostró un poco pues su descubrimiento a la royal society digamos que lo mostró y fue digamos aceptado como un invento la pila aunque nos podemos ir más atrás y ver que quizás los sumerios con la llamada pila de bazda uno de esos objetos raros extraños misteriosos de la antigüedad que quizás nos mostraban que quizás los sumerios o algunos que andaban por allí pues ya conocían digamos este invento de la pila esa pila de bazda basada pues bueno en un frasco al igual que este con un bueno con un líquido por decirlo de alguna manera con un líquido con dos metales y de ahí se sacaban la electricidad e incluso se dice que con estos inventos lo que hacían en la antigüedad era electrólisis para lograr por ejemplo de un metal menos valioso bañarlo por ejemplo de oro y hacer que una estatua pareciera maciza como hoy aún se hace hay metales digamos no preciosos que se les da un baño de oro de plata de tal para que bueno uno u otro objeto pues aunque no sea muy muy valioso si lo parezca quizás ya digo lo hacían en la antigüedad ya digo que la pila tiene un sistema así de fácil al igual que podemos ver tenemos el comprobador y vemos que al arrimar cada electrodo por decirlo de alguna manera a un polo pues da un voltaje un voltaje no da los tres voltios que debería de tener la pila si estuviera digamos nueva porque es una pila usada pero aún mantiene su voltaje aunque para encender una cosa de tres voltios pues no te valga ya digo que siguiendo este sistema de los antiguos con sus dos metales pues podemos ver por ejemplo que clavando en un limón que contiene un ácido dos metales distintos al igual que con la pila pues si ponemos cada electrodo en un extremo podemos ver que también tiene su voltaje esto sería una pila aquí tenemos otros dos tornillos por decirlo de alguna manera y aquí tenemos un vaso este frasco contiene bueno agua de mar no es agua de la laguna rosa que tiene una concentración de sal mucho mayor que el agua de mar pero bueno como el agua de mar con dos tornillos metidos uno de cada metal en eso pues podemos ver que también nos da un voltaje y que incluso pues según en el extremo que lo pongamos nos va a dar un voltaje u otro no hace muy buen contacto pero para que veáis digamos el concepto que os quiero mostrar o sea hay infinidad de cosas con las que se pueden hacer una pila simplemente hace falta dos metales y bueno luego con lo que conectarlo a lo que queráis conectarlo evidentemente hay que lograr un voltaje adecuado para encender por ejemplo una bombilla un led o lo que sea si el led es de tres voltios y le enchufáis una pila que no está bien cargada pues no no se ilumina por decirlo de alguna manera pues al igual de cualquier tipo de pila tendréis que lograr el voltaje adecuado para eso encender una u otra cosa luego también pues eso se puede hacer muchas cosas con la energía transformarla ya digo que os voy a mostrar conceptos sencillos para que vosotros vayáis desarrollando vuestras propias ideas iremos haciendo otros digamos otros vídeos en los que iré mostrando por ejemplo como lograr más cantidad de energía de un mismo por ejemplo líquido y demás distintos digamos distintas sustancias de las que se podría sacar la energía y bueno muchachos pues es un poco esto lo que os quiero mostrar también recordaros que no sé si este fin de semana este fin de semana de digamos festivo podamos subir la primera maqueta de eso de música en macapeta música macapeta guitar los bichos del barrio ya sabéis macapeta y el primo ahí con su guitarra su cancioncilla que bueno algunas van saliendo ya bastante guapa aunque evidentemente no son discos de estudio me parece que la verdad que no sabía no sabía cuándo o si alguna vez íbamos a lograr digamos un contenido y digamos así sabéis que sólo hay que quererlo de verdad ya digo está invitados a macapeta guitar en los que podéis ver ahí pues eso ensayos sobre cancioncillas que vamos a sacar pues aquí en la cueva un ensayito de una canción de otra tenemos ahí bastantes canciones y ya digo ahora vamos a ir haciendo las maquetas oficiales como vengo anunciando y como os cuento pues todo esto de los imanes las pilas los dos polos quizá todos tenemos los polos también alejandro volta incluso experimento como os digo con energía animal y vamos a ver que cogiendo en cada mano un electrónico con un metal distinto también macapeta da un voltaje ya os digo muchachos que todos somos uno que somos uno y eso que soy otro tú